Mira, la vamos a hacer de una forma especial, la vamos a hacer a piano y voz, ¿vale? Para que podamos sentir mejor y así pueda venir a vosotros también. La forma en que suspiras, hasta cuando caminas, yo te adoro, linda o mía. La forma en que suspiras, hasta cuando caminas, yo te adoro, linda o mía. La forma en que suspiras, hasta cuando caminas, yo te adoro, linda o mía. Y me muero por tenerte vuelto a mí, cerca ni cerca de mí, sin parar o volver a ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir. Tú eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor, mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos y lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras, hasta cuando caminas, yo te adoro, linda o mía. Adoro la forma en que suspiras, hasta cuando caminas, yo te adoro, linda o mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca, muy cerca. Adoro la forma en que suspiras, hasta cuando caminas, yo te adoro, linda o mía. Adoro la forma en que suspiras, hasta cuando caminas, yo te adoro, linda o mía. Y es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Eres mi noche de amor, mi amor. Adoro la forma en que suspiras, hasta cuando caminas, yo te adoro, linda o mía. Yo te adoro, linda o mía, yo te adoro, linda o mía. ¡Gracias! ¡Gracias!